El resultado, el éxito de esta catequesis, fue que los judíos disputaban entre sí. La traducción exacta sería, peleaban. Jesucristo es ocasión de escándalo. Jesucristo es ocasión de peleas. ¿Por qué? Porque sale al encuentro con Él, sale lo que todos los hombres tienen en su corazón. Es imposible quedar indiferente, quedar tibio frente a Jesucristo. Quien queda tibio frente a Jesucristo tiene algún problema serio. Está verdaderamente alienado, totalmente alienado. Por eso dirá, el Señor mismo en el Apocalipsis, dirá, ojalá tú fueras frío o caldo o caliente. Pero como eres tibio, te voy a vomitar. Porque Jesucristo ha dicho una cosa increíble. Ha dicho que Él, Él se va a entregar. Él es verdadero, Él mismo es verdadero alimento. Su carne y su sangre es verdadero alimento. Quien bebe su sangre, quien come su carne, nunca verá la muerte. Vivirá para siempre, no tendrá nunca jamás sed o hambre. Bueno, hay madres, padres, que dicen a sus niños, te comería, te comería, te comería, por lo guapo que eres, por lo hermoso que eres. A veces también dos novios, dos casados me parece un poquito más difícil, pero te comería, te comería, te comería. Aparte de eso, yo vivo en Japón y siempre pienso a los paganos, a los que no conocen a Cristo, nunca han empezado en la iglesia. O sea, cuando vienen a la iglesia, a una misa, por ejemplo, y escuchan las palabras de la consagración, ¿qué cosa pensarán? Pensarán, siempre me lo pregunto porque, a no ser que no se den cuenta de las palabras, pero si escuchan bien, es para quedarse bien asustado. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero ¿qué dice? Que somos antropófagas, comemos la carne de un hombre, somos caníbales. No es así, ¿no? Y yo creo que los judíos, esos judíos, aparte de este tipo de escándalo, es decir, cómo se puede dar de comer la carne, ¿no? Pero es que, atrás de esta pregunta, cómo puede este Jesús darnos a comer su carne, hay una pregunta más fuerte aún. ¿Cómo puede una persona llegar a dejarse comer? Ese es el punto fundamental, ese es el punto fundamental de la catequesis sobre la eucaristía. ¿Tú crees de verdad que un hombre ha llegado a amarte hasta dejarse comer por ti? Es que no tenemos, no tenemos experiencia, nadie se ha dejado comer. Entonces necesitamos una forma, una forma, es toda la teología medieval, santo Tomás de Aquino, para explicar un poquito la eucaristía, la materia y la forma. La forma necesita una materia para explicarse. Y eso de comer es exactamente lo que más, más, nos ayuda a entender qué quiere decir vivir en Cristo, habitar en Cristo, tomar alojamiento, para decir así, en Cristo. Hacer de Cristo nuestra morada, hacer de nuestra vida la morada de Cristo, dejar que Cristo tome su morada dentro de nosotros. La intimidad, hermanos, de esto se está hablando, de la intimidad con Cristo. San Juan de la Cruz canta, y nosotros también en el camino neocatecomunal cantamos muchas veces, amado, amada en el amado transformada. Esto es el objetivo, ese es el destino de todos nosotros, eso es el cielo, esa es la vida eterna, esta es la vida eterna. Amada en el amado transformada, ser transformados. Y eso solamente puede ocurrir a través de un sacramento, que es el bautismo, y luego la eucaristía. Los tres sacramentos de la institución cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía, que era el último que se administraba en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque después de haber dejado muerto el hombre viejo en el agua del bautismo, y haber recibido el Espíritu Santo, el Espíritu vivificador, el Espíritu del aliento, la vida misma de Dios, entonces podríamos pasar a la cámara nupcial, a la habitación nupcial, al lecho de amor, donde el Señor se concede, se entrega completamente a nosotros, y nosotros nos podemos conceber e entregar completamente a Él. Ser una sola carne con Cristo. Eso quiere decir, a ver, tener vida eterna. Pero no solamente a ratos, sino vivir como en nuestra morada, nuestra vida es la vida de Cristo. Por eso dice, como yo vivo por el Padre, en el sentido que vivo para el Padre, vivo para darle gusto, para Él, para amarle, pero también vivo por medio, gracias a mi Padre. Eso quiere decir, bueno, como yo vivo por el Padre, así, quien come de mi carne, quien se une a mí, en una unión íntima, profunda, total, exclusiva, totalizante, el que se une a mí, vibra por mí. Esto es el cristianismo, hermanos. Esto es el, la vida cristiana, esto es un cristiano, Cristo. Cristiano, Cristo. De Cristo, de Cristo. Que pertenece a Cristo. Que piensa en las palabras de Cristo. Que vive, actúa como Cristo. Dice San Efraín, la muerte no hubiera podido devorar a Cristo, si Él no hubiera tenido un cuerpo, una carne. Ni el infierno hubiera podido tragarle, si Él no hubiera estado revestido de carne. Por ello, quiso el Señor descender al seno de una virgen, para poder ser arrebatado en su ser carnal hasta el reino de la muerte. Así, una vez que hubo asumido el cuerpo, penetró en el reino de la muerte, destruyó sus riquezas y desbarató sus tesoros. Porque la muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Entonces, eso es que, como el admirable hijo del carpentero, llevó su cruz a las moradas de la muerte, que todos lo devoraban, y condujo, así, a todo el género humano, a la mansión de la vida. Y la humanidad entera que causa, que a causa de un árbol, había sido precipitada en el abismo inferior, por otro árbol, el de la cruz, alcanzó la mansión de la vida. La carne, es fundamental, hermanos queridos. ¿Cómo es posible que este hombre nos dé su carne para comer? No solo es posible, sino que es necesario, era necesario y es necesario aquí a mí todos los días. ¿Por qué? Porque con nuestra carne se hemos precipitado al infierno. Con nuestra carne hemos pecado. Elenca, haz un elenco, una lista de tus pecados. Es verdad que son todos en la carne, pensados, en la mente, decididos desde el corazón, y actuados por medio de la carne. En un shema al revés. En vez de amar con mente, corazón y cuerpo, y carne, hemos odiado, hemos pensado, y hemos actuado el pecado en la carne. Entonces, para que la vida llegara a nosotros, para que nosotros fuéramos salvados, sacados de aquel infierno donde nuestra carne, nuestra sangre nos ha conducido, o mejor dicho, en el infierno en el que con nuestra carne, con nuestra sangre hemos llegado. Entonces necesitamos un hombre que con su carne fuera tragado por el mismo infierno, por el mismo abismo donde hemos caído nosotros. ¿Y dónde caímos? A menudo, con nuestros juicios, con nuestros pensamientos malvados, con nuestras murmuraciones, con nuestras calumnias. Cristo no sólo puede, sino que necesitaba, tenía la misión de dar su carne victoriosa sobre la muerte, como alimento para ti y para mí, porque solamente así hubiéramos podido salir de la muerte. Pero ¿cómo es posible que el que ha vencido la muerte, el que ha destruido el pecado, pueda hacerte partícipe de esta misma vida más fuerte que la muerte? ¿Cómo es posible que en tu carne, y luego en tu mente, y en tu corazón, llegue esta vida para cumplir en ti el Shema, el amor a Dios con todo tú mismo, y al hermano con todo tú mismo? ¿Cómo es posible? Solamente si se comunica, si es como una especie de suero de la vida suya, en tus venas, en tu organismo. Y eso de comer no es solamente una imagen, es muy importante porque quien come, se transforma en lo que come. Es decir, si yo me como un trozo de pan, este pan lo mastigo, lo trago, y luego se convierte en sangre, se convierte en pensamientos, se convierte en decisiones, se convierte en obras, coge toda mi vida, coge toda mi persona, ese trozo de pan que yo como. Entonces, si como a Cristo, me transformo en Cristo, amada, en el amado transformada. Para que eso se cumpla, necesitamos pasar por el bautismo, y por recibir el Espíritu Santo, que abra las puertas, que dé la posibilidad a Cristo de entrar en ti. Lo que siempre Kiko repite en sus querigmas, Dios se ha liberado, la sustancia de Dios se ha liberado en Cristo, y Cristo crucificado. Esto es la sustancia que se entrega completamente a ti, se da completamente a ti, y tú haces una sola cosa con Él. Pero eso no es solamente una cosa mística, en el sentido, tú y Cristo y punto. No, 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 no. Es que eso se cumple, se realiza, en la comunidad cristiana, en el misterio grande, dice, el misterio nupcial está en referencia a Cristo y a su iglesia, y viviendo con los hermanos que comen y se nutren del mismo cuerpo, de la misma sangre, y son una cosa contigo, una cosa profunda, verdadera, por eso, sus sufrimientos son tus sufrimientos, sus gozos son tus gozos, sus problemas económicos son tus problemas económicos, entonces no puedes dejar que un hermano esté en la precariedad, sin poder comer, entras en su precariedad, comparte su precariedad, no porque tú te estás doblando, o te estás humillando, no, porque es la tuya, porque si un hermano de verdad está mal, tú estás mal, es tu cuerpo, es toda la teología del cuerpo fantástica de San Pablo, y eso toda la teología del cuerpo y de la sexualidad de Juan Pablo II, es todo ligado, ¿por qué? porque la relación de amor, hasta la relación sexual entre mujer y marido, es imagen y realización de lo que es más básico, es más fundamental, que es la unión con Cristo, por eso en la intimidad de una pareja, se cumple el misterio eucarístico, el baldaquín que tenían, las camas antiguas, por lo menos de los ricos, es el mismo baldaquín que encontramos en las iglesias, en San Pedro, sobre el altar, porque era la shekinah de Dios, el pan que baja del cielo, que da el alimento, y quien vive en Cristo vive para Él, y quien vive en Cristo vive para Él, quiere decir que vive en virtud de Él y para Él, por medio de Él y para Él, para entregarse a Él, y esto es lo mismo, porque el otro es Cristo, en la comida cristiana el otro es Cristo, cada hermano habita en Cristo, y Cristo habita en cada hermano, y quiere decir que habita en la comida cristiana, en la familia cristiana, no hay otra comida verdadera, otra bebida verdadera, todo es falso, dinero, prestigio, criterios, hasta religiosos, falso, come la carne de Cristo, bebe la sangre de Cristo, y vivirá para siempre, entrégate al hermano, busca al hermano, arrodíllate delante del hermano, sirve a los hermanos, a tu mujer, a tu marido, a tus padres, y vivirás para siempre, feliz día.